Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a la manzana mordida. Como muchos de vosotros ya sabréis, ayer Apple liberó la tercera beta para desarrolladores de iOS 17.5, también de iPadOS 17.5, MacOS 14.5, TVOS 17.5, VisionOS 1.2 y WatchOS 10.5. En los próximos minutos repasaremos todas las claves de esta nueva beta y mediremos su rendimiento tanto en el iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11, para que podáis comparar con las betas anteriores. Pero antes de meternos de lleno con la beta 3, hagamos un rápido repaso de los cambios que vimos en las betas 1 y 2. En la beta 1 Apple trajo de vuelta una característica que había desaparecido en iOS 17.4, pero que ya se dejó ver en betas anteriores. Me refiero a la interfaz adaptable al color del podcast que estamos reproduciendo en su correspondiente widget. Otro pequeño cambio lo encontramos en los ajustes de privacidad. Aquí Apple añadió un icono a la categoría de acceso de los navegadores web a las llaves de acceso. Un añadido menor, pero que mejora la claridad de esta sección. Y en la app de libros, arriba a la derecha, Apple incorporó un nuevo indicador que nos permite ver de un vistazo nuestro progreso en los objetivos de lectura diarios. Que esto es perfecto para los que seáis más lectores del canal. Pasando a la beta 2, el gran anuncio fue la llegada oficial del soporte para descargar apps desde las webs de desarrolladores autorizados. De hecho, hace unos días subimos este vídeo en el que os mostramos cómo instalar la primera tienda alternativa al App Store de Apple, la famosa Alt Store. En fin, os aconsejo verlo si todavía no lo habéis hecho. Pero bueno, dejemos atrás las betas anteriores y centrémonos en lo que nos ha traído Apple en esta tercera beta de iOS 17.5. ¿Estáis listos? Pues venga, vamos a ello. La actualización ha pesado 628 megas en mi iPhone 15 Pro Max y unos 478 en el iPhone 11. Vamos, muy en la línea de la anterior beta. Pero aquí viene lo interesante. El número de compilación de esta beta es el 21F5063F. Y sé lo que estáis pensando. Fernando, ¿qué tiene de interesante eso? Bueno, pues dejadme que os lo explique de forma sencilla. Normalmente la letra del final de este número indica cuánto de lejos estamos de la versión final. Por ejemplo, la última beta, antes del lanzamiento oficial, suele acabar en la letra A. Así que, teniendo en cuenta que el número de la beta 2 terminaba en la letra E, lo lógico hubiera sido pasar a la letra D en esta beta 3. Pero, sorpresa, hemos ido al revés y hemos pasado a la letra F. ¿Qué significa esto? Pues honestamente no estoy seguro al 100%, pero quizás esta sea la razón por la que Apple ha lanzado la beta esta semana cuando realmente la esperábamos para dentro de una semana. A lo mejor han encontrado algún fallo importante que querían solucionar cuanto antes o tal vez simplemente les apetecía ser un poco rebeldes con las letras, quién sabe. En cualquier caso, hay otro cambio que merece la pena mencionar. El firmware del modem también se ha actualizado, pasando del 1.600 al 1.6002. El modem es el responsable de gestionar todas las conexiones inalámbricas, así que mantenerlo actualizado es crucial para un rendimiento óptimo. Y ahora vamos con la única novedad visible que nos trae esta beta 3 de iOS 17.5. Y este cambio lo vemos solo los que vivimos en la Unión Europea. Apple ha añadido un nuevo bloque de información para las apps que tenemos instaladas en nuestro iPhone. Podréis encontrarlos en los ajustes de cada aplicación. Aquí podemos ver datos como la versión de la app, el desarrollador responsable de la misma, la plataforma de apps desde la que se ha descargado esta y el desarrollador de dicha plataforma. Mientras os lo explicaba, os estaba poniendo el ejemplo de que en el caso de Edge identifica que el desarrollador es Microsoft y que ha sido descargada desde la App Store y que, por ejemplo, a diferencia de una aplicación alternativa como podría ser Delta, esta tiene unos datos diferentes procedentes, por ejemplo, también de otra plataforma de aplicaciones que no es la App Store. Esto es un cambio pequeño pero significativo, ya que nos da más transparencia sobre las apps que tenemos en nuestro iPhone. Vamos a poder ver de un vistazo de dónde vienen y también quién las ha desarrollado. ¿Se echamos un vistazo a las notas de la actualización? En fin, ya sabéis, Apple resume algunos fallos que han solucionado y ojo porque también han anunciado la llegada de un nuevo enlace universal para la instalación de eSims. Básicamente permite a los operadores ofrecer una forma fácil de instalar eSims a través de un enlace web. Y por último, también podemos ver que continúa el problema con los fondos de pantalla que ya se reportó en la Beta 2. Parece que después de restaurar el dispositivo, la pantalla de añadir un nuevo fondo de pantalla no carga ningún contenido y de momento la solución temporal es reiniciar el dispositivo y cambiar el fondo desde la pantalla de bloqueo. Como veis, nada demasiado emocionante. Bueno chicos, hablemos ahora del rendimiento. Durante estos días que he estado usando la Beta 2, he de decir que no he tenido ningún problema ni he sufrido de bugs molestos. Todo ha funcionado como un reloj. Pero, como siempre, con la llegada de esta Beta 3, he querido hacer mi tradicional test de rendimiento con la AppGivens en mis iPhone. Para los que no lo sepáis, para los que a lo mejor estéis viendo estos vídeos por primera vez, esta aplicación mide el rendimiento del procesador en dos tipos de pruebas. Pruebas de tareas que utilizan un solo núcleo y pruebas más exigentes que requieren el trabajo de múltiples núcleos. Empecemos con mi iPhone 15 Pro Max. En este dispositivo la puntuación ha sido de 2.939 puntos en el test de un solo núcleo y de 7.144 puntos en el test de múltiples núcleos. Si comparamos estos datos con los de las dos primeras Betas y con los de iOS 1741, podemos ver que apenas ha variado y eso en mi opinión no es malo porque el rendimiento ya era bueno en las dos primeras Betas. Pero pasemos ahora a mi iPhone 11. Aquí el resultado ha sido de 1.804 puntos en el test de un solo núcleo y de 3.896 puntos en el test de múltiples núcleos. Y aquí es donde vienen las malas noticias. Si lo comparamos con las dos Betas anteriores y con iOS 1741, vemos que la tendencia es preocupante. El rendimiento en tareas de múltiples núcleos sigue retrocediendo y, ya digo, no es una buena señal especialmente para aquellos que tenéis iPhones un poco más antiguos. Pero bueno, dejemos el rendimiento a un lado y hablemos de la batería. Esto que estáis viendo en pantalla es el registro de consumo que tuve con la Beta 1 durante el tiempo que la usé antes de instalar la semana pasada la Beta 2. Y he decir que estos días, usando la Beta 2, mi rendimiento de batería ha sido bastante bueno. Desde el viernes incluso el consumo ha estado bastante contenido a pesar de haber tenido muchas horas de actividad. De hecho, incluso he superado las 10 horas de uso por día, que esto supone ser una cantidad de tiempo mayor que en las semanas anteriores. Así que, en resumen, en términos de rendimiento y batería, parece que esta Beta 3 se mantiene estable en los iPhones más nuevos, pero puede estar causando algunos problemas en los modelos más antiguos. Veremos si Apple aborda esto en futuras betas. Bueno chicos, vamos a ir terminando este vídeo con algunas conclusiones sobre esta Beta 3 de iOS 17.5. Y para qué engañarnos, ha sido una Beta bastante aburrida. Pocos cambios reseñables más allá de ese nuevo bloque de información de las apps. Por mi parte, la verdad que estoy deseando que llegue ya el 10 de junio para poder empezar a probar todo lo nuevo de iOS 18, porque, seamos honestos, iOS 17 está ya en una fase bastante aburrida. Hemos visto la mayoría de las novedades y ahora solo queda pulir detalles. Pero bueno, no todo son malas noticias. Parece que el lanzamiento de esta versión no se hará de rogar, así que Apple nos quitará el sufrimiento de tener que analizar betas que apenas traen cosas. Ya sabéis que ayer Apple anunció el evento para presentar sus nuevos iPad, que será el 7 de mayo. Hicimos un vídeo contando todos los detalles sobre este evento. Así que, bueno, suponiendo que estos nuevos iPad se pongan a la venta la semana siguiente, esta versión de iOS y iPadOS 17.5 debería salir también por esas fechas, que sería alrededor del 13 de mayo. Por cierto, si queréis saber más sobre lo que podemos esperar en este evento del día 7, os aconsejo que echéis un vistazo al vídeo que subimos ayer, donde, bueno, como digo, os conté con más detalle todos los posibles anuncios. Y bueno, ¿qué nos espera en el futuro más inmediato? Bueno, pues probablemente tendremos una beta la semana que viene y así sucesivamente hasta el lanzamiento final de iOS 17.5. Pero bueno, eso es todo por hoy. Antes de despedirme ya sabéis lo que os voy a pedir. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like. Si aún no estáis suscritos al canal, también ya sabéis que podéis suscribiros. Y nos vemos en un próximo vídeo, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!